El reconocimiento al empresario turístico Jean de Clare en la Confederación de Empresarios de Cádiz con ocasión de una jornada de formación para profesionales del sector ha servido para reforzar la idea de Cádiz como marca turística de un destino competitivo para la era del Internet y el móvil. Ya no se puede hacer promoción como hace 20 años, ni siquiera como hace 10 ni como hace 5. Y hoy en día la promoción online es básica porque es allí donde están los viajeros. La jornada se incluye dentro de todo un programa de acciones formativas incluidas en el Plan Turístico Museo Territorio de las Migraciones en el que colaboran la Diputación de Cádiz y la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía. La Administración se debe convertir en facilitadora en todo caso de la acción y del desarrollo económico y por el ende del desarrollo turístico de esta provincia. Una colaboración entre administraciones pero también en la que se da protagonismo al sector empresarial.